En abril se estrenará un anime que promete romper el internet, así es, hablamos de Spy Family, un shonen algo distinto a los demás que estará en tendencias por los motivos que les diré a continuación, y es que este anime tiene todos los ingredientes necesarios para ser un gran éxito, y promete romper todo, yo soy Genkai-sama y esto empieza así. La trama de este manga es algo peculiar, Spy Family trata acerca de Twilight, un espía que debe infiltrarse en otro país para reunir información de un político muy importante, llamado Donovan Desmond, para esto deberá conseguir una familia de mentira, que le servirá como pantalla para acercarse a su objetivo, su hija falsa llamada Anja, asistirá a un colegio de élite al cual también asiste el hijo de Desmond, y Twilight buscará acercarse a Desmond a través de su hija, esta premisa suena muy interesante, y es algo distinto a lo que los shonen nos tienen acostumbrados, acá veremos la vida de una familia que aparentemente es normal, pero el padre es un espía, la esposa es una asesina y la hija le mentes, y ninguno de ellos sabe el secreto del otro, en un contexto de guerra fría entre dos países, los protagonistas no solo deben cuidarse de las demás personas, sino que deben mentirse entre ellos, si suceden muchas situaciones en las que los secretos de los protagonistas están por ser descubiertos, y ellos buscarán la manera para evitarlo, la historia nos recuerda constantemente que se vive un clima de opresión y falta de libertad en Ostania, el país en el que vive la familia Folger, los vecinos te pueden denunciar por cualquier cosa, y viene la policía secreta y te desaparece, como dije, esta propuesta es distinta a la mayoría de los shonen, y al menos a mi se me hizo muy interesante, tanto el planteamiento como la ejecución están bien realizados. Otro elemento que resalta acá son los personajes, los personajes de este manga están muy bien hechos, tanto los personajes principales como los secundarios están bien construidos, y funcionan bien para la trama, Twilight el protagonista es de los mejores espías de su país, y es conocido por tener éxito en todas sus misiones, vive una vida solitaria, y no se involucra sentimentalmente con mucha gente, porque su trabajo así lo requiere, pero conforme pasa más tiempo con su familia de mentira, se va encariñando con su esposa y su hija y sus actitudes van cambiando, a tal punto que hace cosas que nunca había hecho antes, como dejar notar sus verdaderos sentimientos. Yoru la esposa falsa, es una asesina que no tiene ningún problema en matar gente por el bien de su país, ella también vive una vida solitaria, y se casa con Twilight para no preocupar a su hermano y no levantar sospechas entre sus amigos, aunque es fría para matar, es cariñosa con Angie y quiere ser una buena madre para ella, Angie es la hija falsa, ella lee mentes y es la razón por la que este anime funciona tan bien, tiene ocurrencias muy graciosas y aporta muchísima comedia a la historia, estos tres personajes se complementan muy bien, y forman una dinámica interesante que es muy divertida de ver, de verdad parece que son una familia real, ojo que los personajes secundarios tampoco se quedan atrás, a mi me gustan mucho Desmond y Yuri, creo que tienen una buena historia y una buena evolución. La comedia en este manga está en su punto, es el punto fuerte de esta historia y la principal razón por la que la adaptación al anime tendrá mucha repercusión, en todos los capítulos hay situaciones hilarantes que se generan porque los personajes cometen errores, o deben solucionar algo, también hay situaciones absurdas como la propuesta de matrimonio, o las cosas que pasan el día del examen de ingreso al colegio. A mi me da mucha risa el viejito que dice que todo es elegante, apenas sale este personaje yo ya sé que me voy a divertir, la verdad yo me reí mucho con este manga, y sé que cuando salga el anime la gente también se reirá, por todas estas cosas que mencioné creo que este anime romperá el internet, tiene todos los elementos para hacer de los mejores animes del año, y a mi me gustó tanto que le voy a dedicar más videos porque me gustaría hablar de más aspectos de la serie, mis queridos otakus gracias por ver el video, metanle su rico like si les gustó y presionen el botón de suscribir, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y activar la campanita de notificación, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.